Me voy a cortar las venas pa' demostrar que te quiero Que mi sangre sea la prueba, no importa si por ti muero Ya no hay lo que pruebas darte, por eso me he decidido A quitarme la existencia, que entiendas que te he herido Música Yo creo que apenas muerto, vas a entender mis pasiones Música No entiendo por qué no quieres corresponder mi cariño Música Ya no hay lo que pruebas darte, por eso me he decidido Música 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 Música